Un número 20 está cortado dentro del billete y esta es la explicación que me dieron del por qué vale millones de pesos. Pero resulta desde mi punto de vista que esto no es un por qué y esto no le da un valor de 10 o 20 millones de pesos por esto, por este número 20 cortado. Mira, te mostraré varios ejemplos donde esto se repite varias veces en los nuevos billetes de 20 pesos mexicanos. Si observamos este ejemplar, se repite que el número 20 está cortado dentro del número 20. Aquí lo podemos ver. En este otro billete podemos ver nuevamente este error del 20 cortado. Gracias por ver el video. Y aquí hay uno más. El número 20 también está cortado. Estos no son errores millonarios. Es parte del sistema de seguridad que contiene el billete. Así que con esto respondo de que esto no es un por qué, porque todos los billetes tienen un número 20 cortado dentro del número 20. Si en algún momento valen de 10 a 20 millones de pesos y se demuestra el por qué. Lo reconoceré en aquel momento. Mientras tanto, que se siguen intentando encontrar la razón para que este billete valga de 10 a 20 millones de pesos. Y sobre todo, que se busque el por qué. Pues digamos, al final del video. Muchísimas gracias amigos por ver el video. Todo billete mexicano tiene un valor. Nos vemos en la próxima. Yo soy su amigo MachineBlackOne. Y hasta la próxima. Y buenas noches.